Carnaval de verano, San Vicente 2023, la gran fiesta de la región de O'Higgins, del 8 al 11 de febrero en el Parque Municipal, desde las 21 horas. Miércoles 8, todo el talento de los jóvenes sanbicentanos ganadores del Festival de la Voz 2023, semillero de talento. Banda San Vicentana, tributo a Joaquín Sabina, Dieguitos y Mafalda. Todos los éxitos de Camilo Sexto y Ana Gabriel, con sus dobles oficiales en Chile, Marcelo Jiménez y Tamara Aguilar. Herederos de la nueva canción chilena, luego de un largo tour, llegan a San Vicente, sol y lluvia. Para hacernos bailar toda la noche, desde Brasil, llega al Parque Municipal, Ache Bahía. Carnaval de verano, San Vicente 2023, la gran fiesta de la región de O'Higgins, del 8 al 11 de febrero en el Parque Municipal, desde las 21 horas. Invita la ilustre Municipalidad de San Vicente. Jesucristo de la Mansions Cada carriers, salva de los jóvenes san,�autas en Galileo. Amめ de los jóvenes san эксп santuaca, la gran fiesta de los jóvenes san Andagela. Jamán a suspenas. Plata de los jóvenes sanаний. Los sanAY y comenzaron.